La defensa de Héctor Parra está activa, después de la sentencia de 13 años y 10 meses que recibió el pasado 15 de abril tras las acusaciones de su hija Alexa. El equipo legal de Héctor Parra, liderado por la abogada Samara Ávila, ha presentado una nueva apelación. El veredicto fue desalentador para Daniela Parra y su padre, quienes estaban en proceso de apelación para refutar las acusaciones presentadas por Hoffman. Aunque la sentencia fue un golpe para Daniela Parra y su padre, quienes han estado luchando para demostrar su inocencia, Ávila expresó alivio al comunicar que afortunadamente la penalidad no incrementó tanto como se esperaba. Además, el actor fue hallado culpable y respecto a este delito perdió las apelaciones. Según la abogada, se había anticipado una condena de 42 años, por lo que la noticia de una sentencia menor trajo cierto alivio. En una entrevista, Ávila manifestó su esperanza de que la sentencia de Héctor N. sea revocada y que se compruebe su inocencia. Esperamos que se modifique para bien del señor Héctor Parra, que se absuelva, declaró. Además, señaló que están avanzando en el juicio de amparo, esperando a una audiencia dentro de unos tres o cuatro meses. Vamos a esperar unos tres o cuatro meses, más o menos, para trasladar al señor Héctor Parra a esta audiencia y pueda ser escuchado por los magistrados y esperar la resolución dentro de los tres días siguientes, compartió la abogada. A pesar de la difícil situación legal, el actor mantiene su optimismo, confía en que la justicia finalmente reconocerá su inocencia en cuanto a este delito. Está tranquilo, sabe que es una instancia que se tiene que agotar de igual manera y por tiempos. Lamentablemente, vamos a esperar, dijo la abogada. En otro frente legal, Samara Ávila confirmó que tomarán medidas legales contra Edie Adler, tía de Ginny, por sus comentarios en el canal R2 Media. Adler afirmó que Daniela Parra podría estar sufriendo el síndrome de Estocolmo. La abogada expresó que están trabajando con la fiscalía en este asunto y buscan una disculpa pública por parte de Adler.